padre toma foto de su bebé pero cuando mira más cerca llama de inmediato al doctor extremadamente feliz este hombre le tomó una fotografía a su hijo recién nacido necesitaba compartir este gran momento con el resto de su familia pero luego de volver a ver la foto se llevó el susto de su vida algo no andaba bien con su bebé puedes verlo después de un trabajo de parto sorprendentemente tranquilo estos padres primerizos tenían a su bebé en brazos el médico les dijo que estaba perfectamente sano las emociones eran imparables para esta nueva madre y explotó en lágrimas de felicidad incluso papi estaba demasiado emocionado fue un momento maravilloso la abuela y el abuelo no querían perdérselo así que él agarró su celular y tomó una fotografía de su hijo recién nacido tomó algo de tiempo para que el pequeño estuviera en la posición correcta pero pronto después quedó en shock había algo muy extraño en la fotografía cómo podía ser posible rachel de 32 años estaba enamorada de su bebé recién nacido van desde el primer instante en el que el doctor lo puso en su pecho no pudo quitar los ojos de encima se parecía mucho a su esposo jeff de 36 años era casi un clon de él jeff también notó que su hijo era una mini versión de sí mismo si lo comparaba con sus fotos de bebé la diferencia era casi nula estos dos felices padres tenían también una hija llamada admin de 4 años quien era muy parecida a rachel y ahora la casa está balanceada no podían esperar por llevar a su casa al bebé desafortunadamente les llevó un poco más de tiempo de lo que pensaban el parecido entre jeff y el bebé era verdaderamente sin igual incluso el doctor dijo que también lo había notado la mayoría de las veces los bebés aún deben crecer para poder ver bien sus rostros luego de esto se puede ver con claridad a quienes se parecen sin embargo no había duda de su parentesco para compartir para compartir su alegría por el pequeño jeff decidió tomar una fotografía para sus padres lamentablemente ellos no habían podido ir porque no podían moverse jeff apuntó su celular al pequeño van y le tomó una fotografía el flash de la cámara hizo que van se pusiera a llorar así que jeff intentó rápidamente enviar la foto y hacerlo sentir bien de nuevo pero lo que sucedió dejó a jeff en shock luego de ver la foto llamó de inmediato al doctor rachel notó su repentino pánico y le preguntó qué estaba pasando jeff le mostró la fotografía donde hizo zoom en la cara del pequeño van y cuando rachel lo vio también preguntó qué es eso reche comenzó a llorar era claro que sabía que algo no estaba bien esto no era normal ni natural aunque no era visible sin la cámara en la vida real no había nada extraño en la cabeza de van el doctor entró al cuarto de prisa y jeff le mostró la fotografía qué extraño dijo el doctor confundido el doctor nunca había visto esto jamás en su vida el pequeño van fue llevado a la incubadora para que lo examinaran mejor el doctor envió la fotografía al computador para analizarla aquellos padres felices de repente se habían convertido en unos padres muy tensos qué está pasando con el pequeño se estaban preguntando luego de unos cuantos minutos de examinar minuciosamente al pequeño van el doctor no estaba seguro de nada este muy extraño que ese insólito descubrimiento sólo se pudiera ver en la fotografía rachel tomó el celular de jeff y miró la cabeza de van de nuevo la sensación de temor la invadió de nuevo de repente el doctor se dio cuenta de algo el pequeño van no dejaba de llorar desde que jeff le tomó la fotografía el pequeño había estado llorando parecía como si fuera de mal en peor inmediatamente después de su nacimiento el pequeño lloró por unos momentos pero después de eso se había calmado por completo que habría pasado durante ese tiempo el llanto de van preocupó al doctor y el hecho de que no se pudiera ver nada fuera de la fotografía lo confundía aún más así que decidió preguntarle a una cirujana quizás ella pudiera saber un poco más acerca de esto la cirujana también quedó en shock cuando vio la fotografía se parecía bastante a algo que había visto cuando trabajaba en médicos sin fronteras incrédula me dio la fotografía de nuevo debemos tratar esto de inmediato dijo se convirtió en una carrera contra el tiempo la cirujana y el autor dijeron que el pequeño van tendría que ir al quirófano no estaba muy claro que estaba pasando pero la cirujana tenía una idea rachel agarró la mano de jeff con fuerza y le preguntó nuestro pequeño bebé va a estar bien verdad en unas pocas horas el médico sabría algunas cosas que no podría compartirles de inmediato llevaron a van a otro cuarto el pequeño seguía llorando muchísimo lloro durante casi media hora su cabeza estaba roja como un tomate de tanto llorar una vez que llegaron al cuarto de cuidados intensivos el doctor se dirigió a la cirujana que exactamente ha visto en médicos sin fronteras la cirujana le contó que durante tres años había estado trabajando en áfrica durante la guerra civil sudanesa cientos de mujeres habían fallecido al dar a luz muchos de esos bebés tenían extraños dolores porque habían nacido durante la guerra en la mayoría de esos casos ella era la cirujana que recibiría a los bebés un día una mujer llegó para dar a luz a su bebé dos días después se la llevó a casa allí había explotado una bomba muy cerca los dos salieron ileso pero al día siguiente su bebé comenzó a llorar constantemente cuando su madre trajo al bebé pensó que estaba traumatizado por la bomba o por lo menos eso fue lo que ella pensaba sin embargo un poco después nos dimos cuenta que era debido a algo completamente diferente la cirujana estaba lista para hacer el tratamiento mientras se lavaba sus manos explicó encontramos que su bebé tiene una reacción extrema a las luces flash de las bombas esto creó una especie de ataque epilético de corta duración esto es algo muy raro porque el bebé nunca ha sido diagnosticado con epilesia ella no tenía esto puede ser que el bebé haya experimentado una epilesia siliente esto fue lo que encontramos en la fotografía del niño habría una gran marca roja visible en su frente pero que no era visible en la vida real la cirujana entró a la habitación de van antes de finalizar la historia a su lado estaba el doctor y que tiene que ver esto con el bebé de áfrica preguntó el doctor la cirujana explicó él está completamente bien tener epilesia puede ser bastante molesto pero afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo la cirujana se puso manos a la obra con el caso del bebé van la operación podría tomar mucho tiempo ya que investigar qué marca tenía el paciente de áfrica no era una tarea tan fácil si todo iba bien el problema era fácil de resolver pero tenía que estar 100% seguros con los niños no se debe tomar ningún tipo de riesgo mientras tanto rechil y jeff todavía estaban esperando en la sala de parto por una explicación de hecho no se sabe qué estaba pasando al eso lo ponía triste todo estaba bien con su pequeño pero su espera fue recompensada porque en ese momento la cirujana y el doctor llegaron justo detrás del doctor estaba una enfermera con van en brazos los tensos padres dejaron escapar un suspiro de alivio cuando la cirujana mostró una sonrisa les explicó pudimos encontrar el origen de todo esto fue un breve ataque epilético silente que probablemente fue causado por el flash de la cámara sin embargo debido a que la exposición al flash fue muy corta el ataque no fue muy grave su pequeño hijo está en perfecto estado de salud y podemos añadir que en realidad se parece a jeff dirigiéndole una sonrisa al padre los dos padres abrazaron a su pequeño van como nunca antes pocos días después llevaron al pequeño con sus abuelos y su abuela a partir de ahora van a disfrutar con él momentos agradables en la vida real no más fotos por el momento gracias por llegar al final de este vídeo si te ha gustado este vídeo te invito a que comentes tu bandera para saber desde dónde nos ven si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a darle like y a que comentes y que comparta con amigos y familiares y si estás suscrito y no activado la campanita te invito a que le hagas click a la campanita y seleccione todas las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito para que me ayudes a compartirlo en tu red de preferencia sabías que suscríbete comparte y comenta